hola chavales que tal bienvenidos a InfoES hoy venimos con el siguiente sorteo para que no visteis el sorteo de ayer aquí os dejo un vídeo por aquí un vídeo del sorteo de ayer por si queréis participar y hoy sorteamos una tarjeta micro sd de 32 gigas para vuestra foto vuestras vídeos y vuestra música para tenerla en vuestro smartphone muy fácil pues ya sabéis como siempre el tweet abajo para retuitearlo seguirnos en twitter y retuitear el tweet que no tengo twitter que tengo facebook abajo os dejo un post darle a me gusta al post y seguirnos en facebook y ya estáis participando como siempre digo muy sencillo muy fácil para participar el día 17 termina el sorteo a las 11 y 59 y el día 12 hago el directo para que para decir quién es el ganador de la tarjeta micro sd ya sabéis chavales si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal síguenos en facebook síguenos en twitter y hasta mañana